Ayer en Quintana Roo se olvidaron de cubrebocas, es más, no se lo pusieron en la boca, se lo pusieron en las rodillas. Y se aglomeraron, nada de la distancia, nada de guardar cuidado en un lugar en donde estaban reunidas muchas personas. No, Quintana Roo, todos sus habitantes o la mayoría de ellos salieron a observar el paso de la caravana de los que acompañaron a AMLO en el primer día de su gira, en la que dio el banderazo para los trabajos de construcción del Tren Maya. Pero no hubo sana distancia, no fue Susana a la gira y los cubrebocas sí los portaban, pero en las rodillas. Y eso es lo que da libertad a otros de hacer lo mismo. ¿Qué sentimos con el ejemplo? Claro, claro, es básico eso. Es una actitud de que, lo comentábamos ayer, si el papá hace una cosa, ¿por qué no la voy a hacer yo, que soy el hijo? Y no toman en cuenta que van 10 mil muertos y el panorama está empeorando. ¿Ayer superamos la cifra? Eh, la cifra. 10 mil 300. No, 167. 167. Pero hoy seguramente llegamos a su cifra, no se preocupe. Pero arriba de los 10 mil. Sí, el problema es que no se ha presentado esa disminución en el tamaño del incremento, que ese es lo que se busca. El tamaño del incremento se ha mantenido parejo o creciente al mismo tiempo, un poco más. El problema es que tampoco disminuyen el número de contagios por día. Así es. Entonces, en el momento en que empiecen a disminuir, entonces sí ya veremos una luz en el horizonte. Pero en tanto esas cifras no disminuyan, nada de que ya vencimos a la pandemia, nada de eso. Pero la enfermedad está en un punto muy difícil y las proyecciones que hacen los científicos y los matemáticos están para estremecerse, para correr y encerrarte en el clóset auténticamente. Sí, porque hablan todavía de varias semanas en que estemos en esa subida de contagios, en esa subida de fallecimientos. Y te hablan de seis semanas más en una situación muy crítica, de acuerdo a cálculos que se han hecho por parte de científicos muy serios, sobre todo de Estados Unidos, y que de alguna manera han correspondido a lo que vamos viviendo nosotros. Entonces, ojalá no se cumplan esos cálculos porque son terroríficos y van, como mencioné ya, a durar todavía varias semanas para que después venga la bajadita en donde ya tengamos menos contagios, menos muertes y se puedan ir cambiando las cosas. Pero si seguimos relajando las medidas, nos seguimos extendiendo. Eso hay que entenderlo. Y hace un rato tú señalabas que había habido una discusión entre la señora Sheinbaum y López-Gatell, y una de las razones es porque el 4 de mayo el doctor López-Gatell dijo que para estas fechas estaríamos en 6 mil casos y estamos en 10 mil. Tomás. No, no es que dijo usted, maestra, que tendremos que encerrarnos en el clóset. Lo malo es que tarde o temprano tenemos que salir del clóset. Eso sí. Sí, así es. No es que las cosas no dan para dónde meterse. Sí, no, no, no. ¿Dónde te escondes que no te alcance este? Las proyecciones son de 100 mil muertos, semanas todavía y 100 mil muertos. Y cada vez que se rompe en forma generalizada esta sana distancia y este retiro de las personas brota, hay un repunte del número de contagios. Entonces, esta gran reunión en Quintana Roo, donde se juntaron sin ninguna precaución, literalmente miles de gentes, pues se va a reflejar dentro de un par de semanas en un incremento de los contagios. Y eso siempre ocurre, siempre es inevitable. Sí, Tomás. Vi una foto. Esto no aporta mayor certidumbre al hecho. Vi una foto en la que está López Obrador recibiendo a la gente, pero con una valla de por medio. Nada más eso. Entre él y las personas está la valla, pero las personas están todas amontonadas a dos metros del presidente. Y los reporteros que tuvieron que viajar en aviones saturados. Y la gente que va y hace la logística del lugar. Y los agentes de seguridad, porque ya los fotografiaron y nos los enseñaron, que son personas vestidas de civil en unos camionetones con el cabello cortito, cortito, durante todo el trayecto que siguió el presidente. Entonces, no, es un montón de gente la que se desplaza junto con él. Y ni el señor presidente ni los que están cerca de él llevan cubrebocas, lo cual daría una señal a los que están ahí esperando verlo y acercarse a él.